Oiga, le vamos a compartir información que esperamos le sea a usted muy útil. Hace algunos años, como parte de las estrategias para todo el sistema sobre la paridad de género que propone la Organización de las Naciones Unidas, llama a todos los países miembros a tener un lenguaje incluyente. Y al principio solamente era como, oigan, en buena onda, vamos a hablar todos con lenguaje incluyente y todas, por favor. Pero como que nadie hacía mucho caso. Entonces ya se emitió información, insisto, desde las Naciones Unidas y en cada país. Se ha instruido a las instituciones públicas para comenzar desde ahí y después extenderse a la sociedad en su conjunto para tener el lenguaje incluyente que va a permitir paridad en muchos sentidos. Lo abordaremos un poco más adelante, pero ahora me da muchísimo gusto poder platicar con la doctora María Luisa Zorrilla. Ella es titular de formación multimodal EUAM y la razón por la que vamos a platicar con ella es que tienen actualmente un curso en línea de lenguaje incluyente no sexista, gratuito, que uno puede tomar cuando se le dé su regalada gana. Y eso me da mucha felicidad. Y le saludo con mucho gusto. Doctora María Luisa Zorrilla, buenas tardes. Bienvenida a Ecos. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti. Pues aquí saludando y para que nos platiquen sobre el MOOC, porque qué importante, qué útil y además qué buena onda poder tener estas herramientas al alcance, porque también el irnos las ingeniando, pues cada quien solita, solito, puede ser complicado, pero si tenemos la posibilidad de ir de la mano con especialistas que además nos guían en cómo podemos ir abordando el lenguaje incluyente, pues qué mejor. Cuéntenos por favor sobre la importancia y la pertenencia de tener un curso de este tipo. Sí, bueno, a mí lo primero que me gustaría aclarar es que este curso surge por un acuerdo del Consejo Universitario de la UAM, el 25 de junio del año pasado, en 2021, el Consejo Universitario estableció que sería una política institucional de la UAM el uso de un lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, a partir de ese acuerdo, bueno, los mismos integrantes del Consejo dijeron, bueno, pero para poner esto en práctica, para implementarlo, pues necesitamos realmente capacitar a toda nuestra comunidad universitaria para que sepan a qué se refiere esto del lenguaje incluyente y no sexista. Porque además es importante saber que este acuerdo no solo se quedó así en general, sino que se adoptó como guía un documento que ya existe, es un documento que se llama Recomendaciones para el uso influyente y no sexista el lenguaje que lo publicó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres, o sea, varias dependencias del gobierno. Entonces, la UAM adopta ese documento. Y entonces dicen, bueno, necesitamos un curso. Y entonces comisionan a tres instancias para crear ese curso, que son la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia y la Procuraduría de los Derechos Académicos. Y estas tres instancias se acercan a UAM y dicen, necesitamos un curso en línea de esto. Y entonces las cuatro dependencias armamos juntas este curso, que es totalmente en línea, es autogestivo, es decir, la persona lo hace a su propio ritmo y el propio curso le da devolución de retroalimentación en los ejercicios y demás. Y una vez que lo termina, descarga automáticamente su constancia del sitio. O sea, no hay participación humana cercana, salvo que en los foros sí tenemos un staff que está apoyando si hay dudas o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la importancia primera de este curso, pues, es poder cumplir con un acuerdo del Consejo Universitario de que en la universidad se va a usar ese tipo de lenguaje. Pero lo bonito de que es un curso abierto, en línea, gratuito, etc., es que lo podemos también poner a disposición de toda la sociedad, como bien has anunciado. Entonces, cualquiera que lo quiera tomar, lo puede tomar porque esté en una nueva plataforma que tenemos de cursos abiertos, un Moodle que creamos de cursos abiertos, donde la gente se puede registrar y automatricular sin mediación humana. Pues, qué maravilla. Sí, porque somos un montón. Ajá, claro, porque somos un montón de personas las que trabajamos en la universidad. Entonces, bueno, los trámites podrían retrasar un poco para quienes ya tienen el deseo de inscribirse a este curso, porque hay que recordar que en el órgano informativo Menente Samara, que es como el máximo órgano informativo de la universidad, ya se publicó que esta es una disposición de política institucional y que ya la tenemos que aplicar todas y todos. Entonces, pues, primero tenemos que aprender a usarla. Y además, también saber cuáles son los referentes que está tomando la universidad, porque también esa es otra, ¿no? En esto de implementar el lenguaje incluyente y no se excita, hay como muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, en algunos lugares se está incluyendo el uso de la E, y en otros en la X, y en otros usan la arroba, y, por ejemplo, en esta propuesta no está ninguna de esas tres. Entonces, también, o sea, ¿con qué referente lo vas a hacer? Y otra cosa importante es que cuando hablamos de inclusión, no solo estamos hablando de una cuestión de género, estamos hablando de inclusión de todas las diversidades y de evitar un lenguaje discriminatorio a ciertos grupos que históricamente han sido referidos de formas discriminatorias, peyorativas. Y entonces, el lenguaje incluyente también es aprender a referirnos a otros, de forma respetuosa a otras personas, de forma respetuosa y de formas que no lesionemos su identidad, ¿no? Entonces, el curso incluye todas las formas de lenguaje incluyente o las más comunes en términos de las diversidades más comunes. Y, bueno, hay un apartado particular para el tema de los sexismos, que pues sí es un problema muy claro en el lenguaje, en el español, porque pues tradicionalmente hemos utilizado el masculino como genérico y pues hasta hace poco ya se ve que ese masculino genérico pues no es incluyente cuando hay mujeres de por medio, ¿no? Claro, claro, pero qué bueno que lo mencionas, doctora, porque es para hablar correctamente cuando nos referimos a y con y para personas de la comunidad LGBT+, personas con discapacidad, personas de culturas originarias, personas afrodescendientes y, bueno, lo que mencionas del lenguaje no sexista, que al rato lo abordaré más adelante, pero por ahora, pues bueno, invitar a nuestra audiencia a que conozca este MOOC que yo lo estoy tomando y me encanta porque es, bueno, uno puede tomarse el tiempo, la posibilidad de leer todos los textos, pero si no, uno se puede apoyar de audios, que eso tiene una finalidad también de inclusión, pero para quienes tenemos un montón de cosas que hacer, doctora, está buenísimo poder estar escuchando los audios y estar, prestar atención también a lo que nos comparten en los videos y se vuelve una formación, además, muy lúdica, muy buena onda, muy amigable. Y dígate que qué bueno que mencionas lo de los audios, porque este curso se diseñó precisamente para que también fuera incluyente, entonces añadimos varios apoyos para diferentes poblaciones, entonces las infografías, por ejemplo, tienen interpretación en lengua de señas mexicana, todos los textos, como tú ya te diste cuenta, están también en audio, para personas que tengan alguna dificultad para la lectura en pantalla, ¿no? Claro. Pero también, como tú bien lo dices, pues para cualquiera que quiera aprovechar ese apoyo, y eso es precisamente el espíritu del diseño universal para el aprendizaje, que tú diseñas para todos y todos aprovechamos las ventajas. Es como cuando tienes un edificio con rampa y escalera, todos optamos por la rampa porque es más cómoda que las escaleras, la rampa realmente es para quien la necesita, pero todos la aprovechamos. Y es un poco igual, le pongo audiodescripción, tal vez para personas con discapacidad visual, pero cualquiera lo puede aprovechar, ¿no? Sí. Y eso es lo agradable del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Claro, y esto que mencionas, Sabina, es importante, doctora, porque hay un montón de personas que nos están escuchando que no estudian en la universidad, no trabajan en la universidad, pero que pueden tener el interés, y de hecho eso esperamos, que en aprender a conducirse correctamente en estos términos de la inclusión, y lo pueden tomar, y es gratuito, y es, por supuesto, invitamos a toda la comunidad universitaria, pero más allá de nuestras fronteras del campus, a toda persona que desee tomarlo, a que así lo haga. ¿Cómo pueden acceder a él, doctora? Mira, la plataforma de cursos abiertos que creamos está en cursosabiertos.yam.mx. Esta es una plataforma móvil, pero es una plataforma de autogestión, entonces, de automatriculación, entonces, yo voy a cursosabiertos.yam.mx, me registro, el registro solo se hace la primera vez, y es para que la plataforma te dé de alta como usuario, te va a pedir unos poquitos datos, muy poquitos del nombre de usuario que vas a tener, el correo, dos, tres datos, y te va a mandar un correo automatizado a tu buzón, al correo que estés dando, tú lo confirmas, y ahí ya estás registrado en la plataforma. Entonces, ya vas a poder entrar y ver qué cursos abiertos hay disponibles. De hecho, ahorita tenemos varios, y entre ellos está este de lenguaje incluyente, no se exista. O sea, todos estos cursos tienen un cuadrito a la derecha con una flechita que si le damos clic ahí es automatriculación. Entonces, escogemos el curso en el que nos queremos automatricular, le damos clic en ese cuadrito que está a la derecha, y ya nos automatriculamos y ya podemos tomar el curso que hayamos elegido. Y ahí vamos a estar poniendo cursos abiertos de forma periódica. Cada año vamos a abrir un menú de cursos. Ahorita tenemos varios abiertos y vamos a seguir poniendo a disposición más. Maravilloso. Pues, audiencia, en la página Patricia Godínez en Facebook, que le invito a que le dé like, ahí le pongo todos los días la descripción del programa, que será en cada ocasión, y generalmente el tag cuando Facebook nos deja la etiqueta, y ahí está la de formación multimodal, nada más para que usted le dé clic y vaya directamente a la página de formación multimodal EYM. Y ahí se va a encontrar con más cursos y actividades y toda la información de este curso en línea de lenguaje incluyente y no sexista para aprender cómo, por qué y para qué expresarnos con un lenguaje incluyente y no sexista conforme a las políticas, bueno, de la OAM, por supuesto, pero ya le digo, es para todos y todas, así que con las políticas que propone la Organización de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, y pues ahí está. Incluso la propia legislación nacional. Sí, ya. Hay leyes que establecen esto, y de hecho eso lo vemos en uno de los apartados. Así es. Toda la normativa internacional, nacional, que establece esto ya como un deber de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, claro, es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida y a la 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 Valencia. Está la Ley General de Inclusión a Personas con Discapacidad, y de esas hay división de cada una de ellas, de las que se tienen en consideración por parte de la ley. Ajá, y la que se trata de la discriminación, ¿no? Exacto, las de CONAPRED, en fin, sí, sí, sí. Entonces, bueno, mucha información que tenemos que aprender, es un estar al día muy constante. Así que vayan, audiencia, a la página de Formación Multimodal EYM, y ahí se entera de todito para poderse inscribir a este curso en línea gratuito. Gracias, doctora María Luisa Zorrilla, y con el compromiso de una charla próxima para hablar de otros cursos que haya. Claro, y también te dejo nuestro correo de contacto, arroba e-medioym.mx. También si alguien tiene dudas, que nos escriba, por favor. Vale, un abrazo a ti y a todo el equipo que colabora en Formación Multimodal EYM, y estaremos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, igualmente, y gracias, saludos a la audiencia. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Ecos, no se vayan. Ecos, regresamos.